Hola chicos, soy la profesora Alma Graciela Mendieta González de la Secundaria General Número 2 Federico Berrueto Ramón, turno vespertino de la ciudad de Torreón. Hoy aprenderemos a calcular el volumen del cono y del cilindro. Contenido, construcción de las fórmulas para calcular el volumen de cilindros y conos. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo o cuantos cubos de cierta medida caben dentro de un cuerpo. O está formado por su altura, su radio y su base. La fórmula es, volumen es igual a la base por la altura. Y para calcular el volumen de un cono, es la misma fórmula, solo que esta hay que dividirla entre 3. Siempre debe tener su misma base y su misma altura para darnos cuenta y comprobar que es la tercera parte del cilindro. Ya que... La fórmula para sacar el volumen es igual al área de la base por la altura entre 3. Tenemos la altura, pero no tenemos el área de la base. El área de la base es pi por radio al cuadrado porque su base es un círculo. Entonces, sacamos primero el área de la base. Ahora sí, vamos a sustituir. Ahora vamos a ver el volumen de un cilindro. Las partes de un cilindro son su radio, su base y su altura. Y la fórmula para encontrar el volumen de un cilindro es área de la base por su altura. Y así podemos ver que el área de su base es pi por radio al cuadrado. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Ahora sí, vamos a sustituir. Chicos, aquí les dejo 7 ejercicios para que los puedan realizar en casa. Muchas gracias. Espero les haya gustado el tema del día de hoy. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.